Más bien me acostumbré, desde la primera vez se me hizo mucho compromiso porque en mi país la música agrupera es un género que abarca muchos ritmos entonces pues digamos que me asusta pero me gusta Pues han habido muchos muy buenos y es como una rueda de la fortuna a veces sube, a veces baja y todo pero los buenos han sido varios y grandiosos y llegan cuando menos te lo esperas Pues... lo deseaba pero así que digas, tú sabías que iba a pasar, no estaba segura pero lo agradezco mucho Ah, es bien bonito porque prende la tele y ahí está la canción es bonito, es interesante y además estás como a una hora fija la gente ya lo asocia con pasar un momento agradable en la televisión entonces me gusta Pues a mí me gusta porque cuando empecé mi carrera era bien curioso la música estaba como dividida en sectores, tienes toda la razón Ah, pues es música popular o regional mexicana o música agrupera como la llaman allá entonces no suena acá o no vas a estos eventos o qué sé yo y sin embargo, como que esa música era específica de baile si no ibas a discoteques o no ibas a palenques ¿Conocen los palenques aquí verdad? Entonces, acá no hay palenques, pero vamos allá son fiestas tradicionales entonces yo empecé a ir a todo tipo de eventos desde discoteques, eventos privados de fábricas o teatros del pueblo entonces fue muy bueno, se abrió el mercado y eso se me hizo muy interesante y qué bueno que esté dejando yo una huella de que de alguna forma esa música ha traspasado fronteras de la música ¿Qué te gustaría hacer? No, voy a seguir haciendo canciones y que sigan funcionando ahorita estoy escribiendo un disco muy interesante con canciones bien, como dices tú, pegajosas dijiste o...? Pegajosas, sí Es la idea que hagan conexión con mucha gente, sobre todo con la gente muy joven y te lo digo específicamente porque la estoy escribiendo en mis hijos en especial me dicen, mamá, eso me gusta, entonces los niños son, si no les gusta, te lo dicen también, sabes que no entonces son canciones que están haciendo mucha piel con la juventud, con la gente fresca y eso me da gusto, creo que va a ser un disco muy interesante Pues que les agradezco mucho, que enormemente a la familia de Zetagás esta grandiosa, esta especial oportunidad de poder regresar a un país que para mí es muy querido El primer país que yo visité haciendo promoción en mi vida después de mi país fue Guatemala y desde el primer día que puse un pie aquí fue muy grato, mucho calor humano, mucha aceptación, mucho la gente identificarse ¿Cómo está toda la gente hermosa? Soy Ana Bárbara y quiero invitarlos a la gran celebración de la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Guadalupe el día de mañana a las 10 y media de la noche Acompáñenme con todo el corazón, ahí vamos a estar Acompáñenme con todo el corazón, ahí vamos a estar